Tolerancia en las vías y la siguiente información es patrocinada por Valle en Paz. El más reciente informe de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Cali evidenció un impresionante aumento de comparendos por irrespeto a la autoridad. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? Nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero, preparó la siguiente información. Adelante, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mientras el año pasado se presentaron hasta el 4 de octubre 6,221 comparendos por irrespeto a la autoridad, en lo corrido de este mismo periodo de 2020 se presentaron 33,125 casos, es decir, un incremento de más del 400%. ¿Pero qué ha ocurrido para que las relaciones entre la policía y la sociedad civil se hayan deteriorado de esa manera? En 90 minutos indagamos con expertos. De acuerdo con el Código Nacional de Policía, en su artículo 35 se considera que acciones como irrespetar a las autoridades, incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía son comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. En Cali estos hechos están desbordados. A veces la policía entra con unos procedimientos que no logran abordar esa diferencia, esa interculturalidad. Ese tipo de casos producen choques de asociados a la indisciplina social, pero no solo a la indisciplina, sino también a conflictos y a publicidades cotidianas en las cuales la policía se determina inmersa en la relación de tensión con la población. En Cali encontramos una deficiencia en las instituciones a la hora de hacer cumplir la ley y el orden público. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de las normas de tránsito, el uso de los suelos, las ventas ambulantes, entre otros. Esto entonces ha llevado a un factor cultural frente a la forma en la que los ciudadanos se relacionan con el cumplimiento de las normas y el respeto de las mismas. Así como es reprochable los excesos, los hechos de extralimitación de funciones por parte de miembros de la institución Policía Nacional, es igualmente reprochable que comunidades hoy atenten con nuestra fuerza pública. En algunos sectores de la ciudad han sido recurrentes imágenes de personas enfrentándose a la policía, como este reciente video grabado en el barrio Manuela Beltrán. La ciudad no puede tener zonas vedadas contra la fuerza pública y el control territorial de los criminales debe ser disputado en áreas de Cali donde sin duda alguna tienen un control de influencia indiscutible. La legitimidad debe ser construida y debe ser fomentada desde antes, hoy y siempre para que en los ojos de la ciudadanía el actor de la fuerza pública tenga un espacio legítimo. Evidentemente el confinamiento debido a la pandemia exacerbó las presiones sociales y todo esto se cocina como un caldo de cultivo al mismo tiempo que la policía durante este confinamiento también tuvo un margen mucho mayor de maniobra, de intervención en la vida cotidiana. Pero ¿y cómo se puede trabajar para ayudar a recuperar la confianza entre autoridades y algunos sectores de la comunidad? Todos tenemos que cambiar, la autoridad tiene que entender que no es sometiendo. Hay momentos para escuchar al otro, para saber que se cometen injusticias. La autoridad excesiva es autoritarismo y creo que el mundo vivió exceso de autoritarismo. Pedir a los caleños, hombre, no es el momento para este tipo de populismos y salir a agredir a nuestra fuerza pública. Lo que hoy tenemos es unirnos para derrotar la criminalidad. Hay que trabajar muy fuerte con la ciudadanía en un nuevo pacto de convivencia, hay que trabajar un proceso de educación mucho más fuerte, quizás de asumir a Cali como un territorio de paz y de reconciliación. Y me parece fuerte es que lo que hay que tener claro es que el delito tiene que ser enfrentado y la ciudadanía y la policía tienen que ser aliados en ese sentido. La confianza entre las autoridades y la comunidad es fundamental para enfrentar la inseguridad y la delincuencia en la ciudad. Un trabajo que deberán emprender la alcaldía, la policía y, cómo no, la sociedad civil. Desde el sur de Cali se informó Gerardo Quintero. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.